El amor que me dabas con una locura que tu vida fui Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento quince, hoy vengo a pedirte perdón En rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo Que no te he olvidado, que trae a mis manos tu cuerpo, tus besos No quiero ni pensar En la noche despierto gritando tu nombre Y me llena de miedo al pensar que otro hombre Te ves entregando tu cuerpo, tus besos No quiero ni pensar En rodillas te pido No quiero ni pensar